¿Qué es la universidad? Lo que a mí me ha gustado más que nada es los amigos que he encontrado en el transcurso del camino de mi carrera, como yo me he ido desarrollando y aprendiendo cada vez de mis profesores, yo como desenvolviéndome como alumna y formándome para ser una gran profesional. La universidad tiene una gran infraestructura, es muy buena, tiene muy buenos profesores, me lleva una buena experiencia, una buena educación formada por la universidad. Ha parecido interesante, he conocido a muchas personas, muchos amigos, inclusive de otras carreras, y juntos hemos desarrollado muchas experiencias. Todos los cursos que nos han enseñado nos van a servir y nos han servido para los trabajos que hemos desarrollado. Lo que más me ha gustado es poder compartir y aprender de los grandes maestros que están en la universidad, de los profesores, de mis compañeros también, y muchas experiencias bonitas he pasado en la universidad. Es una buena opción, que hay muy buenos profesores, y es muy bonito el local, todo en general. Recontra sacrificado, porque soy padre de familia, y el saber organizarse, programarse, es parte de la vida del ser humano, pero cuando uno tiene una carga familiar, es mucho más fuerte. Entonces, eso ha hecho que la madurez en mi persona sea mucho más específico, mucho más ético y profesional, para poder lograr estas metas. Lo que más me gustó fue la calidad de docentes. Conocí al profesor Miguel, al profesor Luis, al profesor Elvis, al profesor Manuela, no sé, Rosa América, Rubén, y si sigo nombrando, creo que me pasaría toda la tarde. O sea, fueron la calidad de docentes que mi persona lo necesitaba para poder llegar a ser hoy profesional en educación. Bueno, mi experiencia en la universidad fue demasiado grata, ya que conocí excelentes profesores, como que también tuve buenos compañeros y pude conocer a amigos, de que en verdad he tenido gran confianza. Y bueno, más que nada las enseñanzas que me han impartido los profesores, más que nada en lo que es en redes, y también en lo que es circuitería, ya que es algo muy novedoso para mí, fue novedoso en el transcurso de mi carrera.